La termodinámica trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía y cómo se puede realizar un trabajo con ella. En esta área se describe cómo la materia, en cualquiera de sus fases, va transformándose. La asignatura se desarrolla a nivel intermedio. La competencia transversal de conocimientos de ingeniería, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la termodinámica, para desarrollar en él la capacidad de reconocer e interpretar sus principios para aplicarlos en un contexto real. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar los principios de la termodinámica para aplicarlos en problemas reales, considerando las diferentes formas de energía que se presentan en los aparatos y sistemas energéticos más usuales. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!